Hola, soy Jesús de Ringlet de España. Eres mi operador en la clínica chifra hace dos meses. Ahora mismo me va a hacer un tratamiento de PNP y lo que puedo contar es que todo es muy positivo. Tanto el seguimiento del doctor, el seguimiento que me han tenido durante estos dos meses, también es de cuando dije comentar lo que sería este tratamiento, pues también la semana, los meses anteriores, también estuvieron muy pendientes mías y me identificaron todo lo que debía de hacerse. Llegué aquí a Estambul, el tratamiento es genial. Me han recogido, me han llevado del hotel a la clínica, la clínica al hotel, el hotel también muy bien. Luego lo que es el estar aquí es muy cómodo porque aunque uno pueda hablar inglés, pero también te puede dar una traductora y con lo cual ahora el tema de la operación también se hace más a menos. Y todo positivo.